La media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche a mi me dio Que quita la odia mía y que diga la odia mía Que la odia mía convertí en un minuto Una bonita diosa, el que me decía El que me decía, el que me decía, yo seré mi conductor Y yo soy azotado, sin saber manejar Con un poquito le mudilla, pero no lo puedo ¿A qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a quien trabaja? Con tan buena, con tan buena transmisión Esta dura, esta dura la apalancan ¿A qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a quien trabaja? Con tan buena, con tan buena transmisión Esta dura, esta dura la apalancan Le tocaba el arranque Le daba manivela Le buscaba por abajo Y a esa bomba que chupaba Le escuchaba de nuevo en agua No me sé la odia mía A la cansa de soledos No me sé la odia mía No me sé la odia mía No me sé la odia mía ¿A qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a quien trabaja? Con tan buena, con tan buena transmisión Esta dura, esta dura la apalancan ¿A qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a quien trabaja? Con tan buena, con tan buena transmisión Esta dura, esta dura la apalancan ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a quien trabaja? Yo me sobía, yo me sobía, yo me sobía Porque ya querían vencer Y yo estaba pensando, porque ya estaba pensando Y yo estaba pensando si quiera soy patrocin Yo me dieron la prisa y me iba a arrumar Y ya me iba a arrancar, me en eso desperté Oye que te decía, pobrecito Miguel Le tocaba el arranque Yo le daba manivela Le tocaba por abajo Y la bomba la chupaba Y la bomba la chupaba Enlochaba de nuevo el lavabo Revisé la batería Y la bomba hasta suelto Lo sabe de nunca Y la bomba Y la bomba Y la bomba ¡Gracias!